diputada provincial por Unión por la Patria, integrante también de la Comisión de Salud. Hola, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mauro Jardón, Camila Sanzi, la saludamos desde aquí en la radio de la Universidad de La Matanza. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro, Camila. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la comunicación. Esta semana fue entonces que consiguió dictamen este proyecto. Cuéntenos un poco de qué se trata y si es que se va a estar debatiendo en los próximos días. Sí, más exactamente, el viernes de la semana pasada tuvimos comisión conjunta, tanto de salud como de presupuesto y legislación. Así que, bueno, de conjunto tenemos mayoría y el bloque oficialista en las tres comisiones, por lo tanto, salieron los dictámenes en mayoría, hubo dictámenes en minoría también, oponiéndose a la creación de esta sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Esa es la figura jurídica que se le adjudica a este centro farmacéutico de fabricación de medicamentos, que es un proyecto que se presentó a principio de año por parte del Ejecutivo, junto con otros proyectos que tienen que ver con todo lo que es el sistema de salud. Uno ya se aprobó, se le dio media sanción en Diputados, que es la empresa de servicios de salud, y bueno, y el otro proyecto importante también, los otros dos también, son de importancia, eran cuatro. Pero bueno, estos dos son los que se trabajaron mayoritariamente este año, y bueno, el ministro Kreplak acudió tanto a tener una reunión con los diputados y diputadas oficialistas, como también con los diputados y diputadas de otros bloques, dando una explicación más que acabada de la importancia en este momento, en este contexto, y en una visión, porque esto es un poco lo que diferencia al gobierno provincial, a este gobierno provincial, a otros gobiernos provinciales también, que se ven afectados directamente por la política de la despolítica o del retiro del Estado por parte de mi ley. Sí, digo, tiene que ver con la importancia de poder prever y tener esta visión estratégica para el cuidado, en este caso, de los bonaerenses. Cuando se plantea la conformación de esta sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, tiene que ver, digamos, con esta visión de lo que viene diciendo mi ley que va a ser y que efectivamente está llevando adelante, y lo vemos hoy en el caso concreto de lo que estaban hablando ustedes, de lo que se viene hablando en todos lados, que es el tema de la quita de la cobertura del 100% a los medicamentos de PAMI, ¿no? Y entre algunas de las cuestiones que planteaba el ministro en su momento es que, bueno, los medicamentos de alto costo están cubiertos en gran medida por IOMA y PAMI. Bueno, IOMA también atraviesa una situación un poco conflictiva en algunos lugares, yo no puedo desconocer, o el caso de ser oficialista, negar que hay reclamos particularmente, por ejemplo, en Azul, que es la localidad del partido de donde yo vengo, que, bueno, hay un conflicto ahí de intereses puntualmente, y el tema del PAMI también, las dos obras sociales que tenían la cobertura de los medicamentos de mayor costo. Un poco lo que tenía la importancia de esta creación de esta empresa era cubrir aquellos medicamentos de bajo costo, pero que son masivos, y que se relacionaban, sí, se relacionaban porque son programas que ya el gobierno nacional ha quitado, por ejemplo, con el Remediar, programas que llegaban directamente a los municipios y que a través de los centros de atención primaria de la salud garantizaban a todas las personas el acceso a medicamentos, digo, de bajo costo y que asisten a las patologías más simples, digo, simples en términos de la medición, no medicinal, yo por ahí los términos médicos no los manejo, pero, bueno, digo, desde los anticonceptivos hasta las patillas para la presión, bueno, todo lo que tiene que ver con estos medicamentos de alcance masivo, pero de menor costo. Entonces, la idea era cubrir esa demanda, digamos, el Estado, el principal demandante de medicamentos y lo que planteaban ustedes, ¿no? En Argentina el costo es cinco veces mayor que en Europa y, bueno, y eso tiene, digamos, su impacto cuando además tenemos un gobierno nacional que se ha retirado completamente en términos del sistema de salud y de todo, de la política estatal. Hay otra cuestión que... Yo sigo hablando, no sé en qué momento, yo sigo, no tengo problema. No, no, está bien, está bien, la estábamos escuchando atentamente, planteando los argumentos de que considera, en todo caso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires de por qué es necesaria esta empresa de medicamentos. ¿Los principales argumentos tienen que ver más con los costos o con la situación de abastecimiento? No, es de conjunto. Es por eso que te digo que esta mirada estratégica es para, además, es para, digo, para resaltar, sobre todo en la línea de trabajo con el presupuesto que se presentó, con, digo, son varias baterías de leyes que se van a tratar si es que se llega, digamos, bueno, el consenso de poder tratarlo en las sesiones extraordinarias a la ley fiscal impositiva. Bueno, esto de cómo ha trabajado la provincia de Buenos Aires como un paraguas para los bonaerenses en este año, ¿no? Cómo ha sido en la aplicación de la política pública para, de alguna manera, garantizar aquello que los bonaerenses eligieron en octubre del 2023 cuando le dieron a Axel Kicillof este segundo mandato que está llevando adelante y que era ir por más y mejores derechos, ¿no? Era profundizar aquellos, era los derechos que se habían, de alguna manera, implementado en su primer mandato. Cuando vos sacás más del 45% de los votos y 20% de diferencia con la segunda fuerza, hay una decisión de esto, que haya un Estado presente, todo lo contrario a lo que después, bueno, se eligió en el ballotage en todo el país a nivel nacional. Como si eso, bueno, a veces es una tarea también militante, es decir, cómo eso impacta directamente en tu municipio, cómo va a atravesar tu vida cuando el Estado se empiece a retirar, cómo va a impactar en la salud de tus viejos, de tus abuelos, de los laburantes, cuando esto, ¿no?, ahora en esta pretendida no inflación que hay o índices muy bajos, bueno, esto también lleva a explicar que la inflación es una herramienta que a veces tiene que ver que se da por el consumo y otras veces cuando no hay también se tiene, se da por la recesión, que es precisamente lo que está pasando ahora. Faltas de fuente de trabajo, entonces, digo, para algunos que tenemos ya algunos años, se recrean algunas vivencias de los 90, lamentablemente, donde, bueno, una clase media se estabilizó en un momento y garantizó un segundo mandato de Menem y, bueno, y eso llevó a una, ahí sí que era, bueno, una grieta profunda entre quienes menos tenían y, bueno, quienes se enriquecieron, que son los que se enriquecen siempre con este tipo de políticas y después, bueno, hay un medio que, bueno, que creo que es una cuestión también de desafío de la militancia porque es cultural en términos de, bueno, de ver esto que no es solamente cómo te atraviesa vos o cómo salís beneficiado o cómo no salís afectado, que es mucho peor, pero cómo afecta a otros sectores que también esto hay que reconocer estructuralmente los últimos cuatro años del gobierno de Alberto Fernández se profundizaron los niveles de pobreza, bueno, también hay que hacerse cargo, aún en el análisis de la pandemia, digo, esto no es que, no lo sabemos, sabemos que fue así, pero que en términos después de elección es muy difícil cuando vos querés garantizar algo que no pudiste dar hasta hace un tiempo, entonces, bueno, esto es toda una cuestión también atravesado por la cuestión política. Volviendo al tema de la empresa pública, está la SAPEM de medicamentos, este tiene el despacho favorable de las tres comisiones, ya está para tratar en el recinto, bueno, por estos días se están dando las conversaciones con los presidentes de los bloques porque es este proyecto, pero también hay otros proyectos determinantes, como decía hoy, el presupuesto, la ley fiscal impositiva, hay cuestiones que tienen que ver con las designaciones en la justicia, hay varios temas que son de importancia para la política pero para la comunidad también que se están discutiendo y que serán también moneda muchas veces de discusión y de acuerdos o desacuerdos respecto de lo que se vaya a tratar. En las comisiones las voces opositivas... Sí, perdón. No, 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 quería justamente... Perdón, te corté, pero en realidad quería preguntarte justamente por esto. Hay que cortarla la diputada, tío, porque ya nos dijo, no para. Bueno, pero igual y vuelvo vinculado a esto, vos estabas hablando ahí ya de que iba a pasar, viste, a comisiones, iban a empezar a conversar con los otros bloques también, que tengo entendido que no están muy de acuerdo, digamos, los bloques opositores, de hecho, ellos expresaron que para ellos es un gasto público totalmente ineficiente. Ustedes, digo, tienen en cuenta esto, deciden directamente, digo, ir por el otro lado como teniendo firme la decisión de la creación de esta empresa o también están buscando ahí en parte en las negociaciones, digo, porque también forma parte de esto quizás a la hora de también las votaciones. Sí, acá el dictamen ya salió, digamos, se trató en las comisiones donde participan los distintos bloques que componen. Yo, por ejemplo, participo de la Comisión de Salud. Unión por la Patria tiene mayoría en las tres comisiones que se trató de conjunto este proyecto. Salió un despacho favorable que va a tener el tratamiento en el recinto. Nosotros somos la primera minoría, por lo tanto, es necesario ir a buscar los acuerdos con otros bloques, pero que este es un momento en el que además, bueno, se tratan otros proyectos, entonces, bueno, en el conjunto los presidentes de bloques, las presidentes de bloques están, bueno, disputando estas cuestiones y tratando de llegar a los mayores acuerdos. Sí, hubo, desde el comienzo, digo, aún se le planteó al ministro Kreplak en su momento, ya te digo, el ministro con su equipo fueron dos veces a la Cámara y a dar explicaciones y, bueno, después tiene que ver con, en principio, si a vos los argumentos te satisfacen, te quedás conforme con la argumentación y la necesidad y, por otro lado, también tiene que ver con responder a tu voluntad política y a tu ideología o a los intereses que vos defendés. Tenemos una oposición que, bueno, a veces pareciera, nosotros, esto lo ha dicho una de mis compañeras de bloque y me parece muy acertado, lo uso cada vez que puedo, que se pareciera que hay un portal, ¿no?, para algunos sectores de la oposición donde, si miran para el nivel nacional o el portal que va para Cava, este, acompaña esta cuestión de la chique del Estado o que el mercado debe ser el que domine y predomine en las decisiones de la vida de todos los argentinos y argentinas, ahora pasan el umbral de la provincia y exigen un Estado presente, exigen las respuestas del idioma, que está bien, por eso, hay un gobernador que, y te digo, nosotros lo vemos en el interior, cuando vos ves que vienen a inaugurar los centros de atención primaria de la salud, cuando ya han entregado en lo que es mi sección, este, acá tenemos a 50 kilómetros de azul, una, un pueblo como Tapalqué, este, y ya llevan como 60 casas entregadas en lo que va de los últimos dos años, entonces, eh, dar respuesta a lo habitacional, dar respuesta a la salud, digo, son un montón de cuestiones que nosotros las vemos, que no es una cuestión discursiva, que no es solamente se queda en un relato, sino que, cuando el gobernador Kicillof dice algo, lo ves inmediatamente reflejado en hechos concretos, que además después tienen que ver, bueno, con la proyección de los intendentes, y no lo digo solamente en los partidos que gobierna el mismo color político, porque también tenemos otros, otras ciudades en las que hemos estado acompañando a los intendentes de mi sección, que son de Juntos por el Cambio, y sin embargo, Kicillof no ha hecho distinción, y eso se ha notado en sus primeros años de gestión, y se ve claramente ahora cuando esto, vos vas a cortar la cinta con los intendentes, y vos no ves distinción, y se inauguran la aparatología de salud para la provincia. Entonces, cuando tenés una oposición a veces tan mezquina, que además están también a veces perdidos respecto de esto, no saben si hacerse libertarios, o a quién responden del sector de los radicales, por supuesto que la elección de Milena ha puesto un jaque a los partidos tradicionales, entonces eso también nos ha llevado a una autocrítica, evaluación, ver cómo hacemos la práctica política. Bueno, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ahora cuando vos veas una oposición, ya te digo, que tira para un lado y exige determinadas cuestiones, o sus legisladores nacionales acompañan el decreto 70 del 23, el veto al fondo de financiamiento de las universidades, y después resulta que en la provincia de Buenos Aires exigís la presencia del Estado como si fuera una cuestión de una aparición divina, y bueno, y acá sabemos que las políticas públicas se manejan con una visión de desarrollo, pero con recursos, entonces para eso es necesario que acompañen en los proyectos más importantes para las gestiones de los gobernadores y los intendentes, lo mismo como son los presupuestos y las leyes impositivas. Esa contradicción que marca la diputada se dio mucho durante este año, ¿no? Como si también en la provincia de Buenos Aires, si Kicillof siguiera adelante un programa de gobierno que no está dentro de sus expectativas ni su visión, ¿no? Pero si siguiera un programa de gobierno, dice la, según entiendo lo que está marcando la diputada, de recorte del Estado, también sería criticado, porque la crítica va más allá de las acciones, me parece que tiene que ver un poco con eso, en lugar de reclamar esa presencia del Estado, de un lado de la General Paz y del otro lado no. Diputada, hay una, me imagino que es un punto de desacuerdo o polémico la cuestión del financiamiento, ¿no? Porque esto se ha dado desde la bajada del no hay plata, se ha discutido el financiamiento de cada uno de los programas del Estado. No he leído el proyecto, no sé si está publicado en algún lado, pero hay específicamente alguna cuestión que tenga que ver con el presupuesto, va a ser en base a lo que genere la empresa, cómo se va a manejar. Sí, ahí, uno de los temas en su momento, cuando se dieron las primeras charlas con Creplac, una de las preguntas que había era lo presupuestario. Y ahí, un poco lo que explicaba el Ministro es que hay una estructura ya montada en términos del Estado que permite, porque la empresa no es solamente una fábrica de medicamentos, digamos, es dentro del artículo 2, que son los objetos que tendría este Centro de Industria Farmacéutica, hay otros como es la investigación, como tiene que ver con el control de calidad físico-químico y microbiológico, estoy leyendo acá el punto del artículo 2, que son funciones que se lleva adelante, no sé, ahí está el Instituto Biológico Tomás Perón, o algunas obligaciones que tiene el mismo Ministerio de Salud y que están incluidas dentro, en términos de lo que tiene que ver con lo farmacológico. el control de calidad, bueno, la explotación de las patentes de invención, digo, dentro de los objetos que marca la ley. Entonces, el Ministro decía que no era lo determinante el tema presupuestario, que no era un ensanchamiento de la estructura o que había que crear una estructura nueva. Es el aporte que hace el Estado a una sociedad que se genera nueva, en la cual, por lo menos, el 51% del capital es del Estado y el 49% del privado, que por supuesto, bueno, ese es otro de los temas que centralmente, ya te digo, más de lo presupuestario creo que también pasa por ahí. Este proyecto después va a ser reglamentado porque está la autoridad de aplicación y está la cuestión estatutaria de la propuesta de crear esta sociedad anónima con participación estatal mayoritaria se da porque el decreto 70 del 23, o sea, un decreto del gobierno nacional de mi ley, lo que hace es que no existan más las empresas del Estado, ¿no? Entonces, en vez de regirte por leyes que hacen a la creación de esas empresas del Estado, te remite a que vos te elegísles por la ley 19.550 que es la ley de sociedades comerciales, ¿no? Donde están la sociedad anónima, la sociedad responsabilidad limitada, la comandita, la comandita simple, de hecho, todas las formas societarias están en esa ley y hay dentro de esa ley también la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Entre algunas de las objeciones era por qué la creación de esta empresa privada que se rige por una ley que regula a las sociedades privadas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones teniendo el objeto y la principal importancia de qué era lo que iba a hacer esta empresa, sobre todo en este contexto y ya te digo con el diario del lunes y con lo que está pasando con PAMI, pero más todavía le doy la derecha a la decisión del gobernador de llevar adelante este proyecto, era que, bueno, se hacía de esta manera porque el propio Miley es el que en diciembre del 23 impidió, de hecho, está en su proyecto después con la ley base, algunas se fueron modificando, todas las empresas del Estado pasaron a ser privadas, entonces ahí vamos con la privatización desde Aerolíneas, nosotros tenemos fabricaciones militares en azul, Banco Nación, bueno, después algunas se quitaron, otras siguen en camino y vamos así. Entonces, ahí el tema era un poco los cuestionamientos de la oposición es quién formaba parte de ese 49% restante, quién lo iba a elegir, cómo iba a ser controlado, bueno, como temas tenés un montón si querés para objetar lo que muchas veces no se tiene es la coherencia política de esas objeciones respecto de lo que vos representás. Diputada, le agradecemos la participación en el programa, explicarnos un poco de este proyecto, lo último, expectativa en cuanto a la posibilidad de votación y de que salga favorable. para este ejercicio yo creo que viene un poco complicado por lo que se viene escuchando y bueno, ya te digo, a partir de esta semana es que estaban las reuniones con los presidentes del bloque. Se hablaron de dos sesiones extraordinarias para la semana que viene y después para fines de diciembre, pero son momentos, viste que en diciembre es un momento de bastante convulsión en términos políticos siempre, ya sea por estos proyectos tan importantes o por lo que sea que pase en el país. Se vive como muy intenso diciembre. Así que la verdad que en principio podría ser que como deseo sería que sí, que se tratara todo y que se llegara a los consensos porque es una herramienta que el gobernador necesita. Está un poco complicado me parece, pero bueno, esperemos que se trate. Muchísimas gracias diputada, un beso. Bueno, les agradezco a ustedes y a disposición. Gracias. Así que un saludo ahí a la gente de la Matanza y de la universidad. Muchas gracias. Laura Aloisi, diputada provincial.